hola familia supernova cómo están hola almas bienvenidos bienvenidas a mi canal esto es supernova tarot hoy les traigo este vídeo para complementarlo con el de la semana pasada ya saben que estuve diciendo en las redes que todas las semanas iba a subir un vídeo sobre este tema así que esta vez no hay opciones voy a hacer un vídeo para la colectiva donde bueno voy a usar cuatro decks así que vamos a tener mucha data sobre el tema vamos a preguntar cómo marcha el contacto cero para él para ella qué energías tiene tu persona especial quedate en este vídeo y bueno vamos a ver qué dicen las cartas vamos a empezar con las egipcias las estoy gustando mucho últimamente preguntarle al tarot sobre el contacto cero que estás teniendo con tu persona especial cómo está ella el amor las que se caen quedan explosivas las cartas hoy esto se dio vuelta también la dejamos vamos a ir sacando contacto cero persona especial para esta semana para la colectiva una sola opción mensaje del universo para vos conecta con ese mensaje que se adecuó a tu vida en la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque va a ser para otra persona seguramente sí bueno vamos a dejar un costadito después sacamos más primero la carta de la emperatriz acá ya está hablando que piensa en vos que sos su opción 1 la rivalidad habla sobre el conflicto que están pasando que se ve que es latente vigente actual la tranquilidad probablemente seas vos que está viendo este este vídeo bueno persona especial pero están tomando todo con calma o sea es como decir bueno que fluya y sale la carta del ermitaño que representa el signo de virgo también acá habla mucho sobre el planeta marte aries sagitario bueno muy diciendo los signos que salen mediante vaya leyendo la lectura vamos a sacar algunas cartitas más qué me dicen estas cartas ya que esta persona por el momento tomó la decisión de continuar sus caminos solas solo o por lo menos piensa que es lo mejor ahora hay un camino de autoconocimiento de proyecciones nuevas nuevas oportunidades vamos con esta tremenda carta del azar es un es el universo en sí y habla sobre la importancia que tenés en la vida de esta persona que independientemente de la distancia el tiempo acá se ve una conexión muy fuerte y bueno como la emperatriz es la autoridad máxima así que se ve que hay un foco hacia vos muy fuerte emocional mental espiritual esta persona hace su vida se conoce a sí misma vive experiencias y sigue en el camino del mundo pero seguís siendo su emperatriz bueno vamos a ver otro deck a ver qué más nos dice en la colectiva para tu persona especial también puedes usar los decks como opción capaz que conectas a full con el egipcio y bueno te quedas con ese mensaje pero por eso mismo puse cuatro decks ahora voy a seguir con el rider white rosa cruz para la colectiva persona especial cómo marcha el contacto cero con él o con ella déjenme los comentarios qué opinan sobre este video si les gustó la metodología de lectura si quieren contactarse conmigo para una lectura privada o contratar alguno de los servicios holísticos que brindo ya saben que me escriben al whatsapp que está en pantalla y enseguida les paso toda la info también los invito a mis redes sociales instagram supernova-tarot vuelvo a salir acá a la ermitaña muy fuerte ese camino del autoconocimiento de la soledad o también está enfocado a buscar luz donde no la hay alguna brecha de comunicación acá que llegan estas cartitas vamos a seguir mezclando lectura para la colectiva lectura para la colectiva como les estaba diciendo los espero en mi instagram supernova-tarot en mi fanpage de facebook supernova-tarot y en youtube obviamente supernova-tarot hoy bueno vamos a desplegarlas así ok ok si si es muy esta estas cartas está todo muy orientado que esta persona no sabe cómo hacer para que se abra alguna brecha de comunicación para que ustedes puedan dialogar para que se pueda construir un diálogo no no le da vueltas a la situación y no encuentra manera de cómo conectar con vos si bueno se ve que va a tomar la iniciativa porque el as de bastos es una acción muy directa al inicio de algo y probablemente sea al inicio de una conversación si esta persona no quiere tener una conversación para nada injusta o para nada de reproches no algo que sea justo para ambos le encantaría poder poder conversar de manera civilizada y podiendo dejar las cosas con la mejor de las energías el ermitaño otra vez Virgo un presente el camino de la iluminación es Virgo es el ermitaño si porque es el encontrar esa brecha de comunicación esa manera de poder dialogar como seres almáticos que somos todos y fuertemente conectados por la energía así que se ve que esta persona está viendo de qué manera puede contactarse en la brevedad con vos o cómo hacer muy clara eso porque es algo que ya causa estrés ansiedad toda una situación que no es linda de vivir déjenme en los comentarios si conectan con esta lectura qué piensan me encanta leerlos full bueno eso es lo que voy a ver con este deck para la colectiva yo siempre elijo solo un deck que es mi favorito pero pueden escuchar todas las opciones son mensajes super generales pero bueno siempre hay alguna frase o algo que nos conecta con nuestra persona especial y bueno podemos meditar sobre eso vamos a sacar ahora tarot o josen cómo está tu persona especial con este contacto cero cómo marcha ese contacto cero con él con ella bueno vamos a cortar este deck ok qué lindas cartas están saliendo allá hermosísimas otra vez sale la ermitaña estrella bueno bueno acá voy a mostrar esta vez el fondo de lectura acá hay una persona que está pero ocultando totalmente por completo lo que piensa siente todo se ve que esta persona está manteniendo el control de sus emociones porque entiende que mentalmente obviamente las cosas ahora son diferentes que no se puede ahora proyectar o como que quedó todo frenado es una persona que bueno controla sus emociones sus sentimientos los tiene totalmente guardados consigo mismo cerrados bloqueados para todo el mundo no nada estoy bien eh y listo controladísimo bueno después las demás cartas son re lindas porque hablo sobre una situación en la que se trasciende donde se logra madurar probablemente esta persona esta semana entienda que bloquear sentimientos o emociones no sirve de nada y que lo importante es conectar desde una vibración de buena energía de pensamientos positivos hacia la otra persona pensamientos de amor de evolución de proyección esta persona se proyecta con vos que ve en su presente futuro entiende sobre la conexión almática días pasadas alma gemela si esta carta creo que es la más importante porque habla mucho sobre el tiempo que esta persona le quiere dar a toda esta situación quiere que las cosas vayan lentas de a poco construyendo nuevamente de a poco o bueno que las cosas se den siempre con una energía de amor muy relacionada a la espiritualidad acá hay seguramente los que eligieron esta opción están están a full con la holística así que tiene muchas dudas en este momento pero son dudas que se van a esclarecer porque toda esta situación que vivió con vos esta persona la evolucionó ya no es para nada la persona que conociste o por lo menos está en el proceso de y también hay muchas ganas de acá me hablo mucho sobre bueno acá se nota mucho la luz que esta persona busca o quiere encontrar que es el poder dejar todo como solucionado arreglado hablado en fin hablo mucho sobre eso sobre sacarse este peso encima y empezar a proyectar un futuro con energías positivas de construcción de evolución de madurez así que para esta semana esta persona que estuvo controlando a fondo todo no demostraba nada probablemente quiebre y busque una brecha o alguna situación para empezar a tirar buena vibra a la situación a encontrar la manera de que quede todo de manera justa tremendo vamos a sacar consejo de los ángeles del amor a ver que dicen estos angelitos vamos a mezclar un poquito ángeles del amor contacto cero que mensaje hay voy a sacar varios bueno ok relación kármica ya se conocían ok ok a ver kármica de los familiares deje que se marche su ex deje que se marche su ex perdonar y aprender tremendo bueno tremendo mensaje para la colectiva el día de hoy super fuerte si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like gracias por todos los mensajes que me dejan y todo el apoyo que me hacen en las redes sociales amo hacer esto así que bueno que lo disfruten conecten mediten y bueno en breve ya empiezo a grabar los videos de todos los signos con nuevo formato todo nuevo diganme como se escucha el sonido como se ve que bueno estamos poniendo mucha ficha a todo lo que es edición y sonido así que bueno mando un beso enorme gracias por todo y que tengan un lindo día hasta luego